Mami, ya está grabando, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué pasa con el joven? ¿Qué pasa con el joven? Ven, cogemos que se la vea Cogemos Para, para, para No sabe cómo es No sabe cómo la ha hecho La jubil Vamos, vamos Para, la chilla Como va a darle para allá A por qué, tía Vamos La tercera está pidiendo mucho Ya la segunda está bien Pero la tercera Me jodí Segunda como que se iba A ti no te sale A ti no te sale Toma Graba corta, graba Graba corta, graba corta ¡Gracias! Ya la vamos a ver con esto ahí El mismo Espera, aguante este cabrón Que hay mucho cabajo aguanta que hay mucho cojo ayer ayer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!